Había dicho antes, en el audiovisual, en el área de la publicidad de alimentos, en el área de juguetes, en el área de juego, en publicidad bancaria, dos sellos, autocontrol está homologado y la administración reconoce presunción de buena fe en los casos en los que pudiera abrir expediente sancionador por anuncios que hubieran pasado previamente con autocontrol. Aquí tenéis el listado de acuerdos. Sigue creciendo el listado de acuerdos. El último es el firmado en enero de este año por el que se extiende el modelo de corregulación de la publicidad televisiva a la radio. Desde que se aprobó la última ley audiovisual, la SETSI, la Secretaría de Estado para Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información, es autoridad sobre televisión, pero también sobre radio, desde esta modificación, y lo que se ha hecho es extender el modelo de corregulación de la televisión al modelo de corregulación de radio que estamos en este momento justamente en su implementación. Como os decíamos, autocontrol está formado por casi 450 miembros, creció con 54 nuevas adhesiones en 2012. Daros una pincelada. Sabéis que junto con la digital seguimos gestionando el código Confianza Online. Está también teniendo crecimientos espectaculares. Tiene ya casi 2.000 entidades aderidas que lucen el sello Confianza Online. 2.500 sitios web lucen el sello Confianza Online. Más de 33.000 consultas atendidas ya por Confianza Online y casi 5.000 reclamaciones resueltas sobre asuntos relacionados con Internet. Sabéis que las reclamaciones que se presentan a Confianza Online por cuestiones relacionadas con comunicación comercial en Internet, Confianza Online los pasa al jurado autocontrol. En cambio, si la reclamación se refiere a temas relacionados con comercio electrónico, la reclamación se pasa a un comité de mediación que tiene a digital, que es nuestro parque de Confianza Online, si no logra resolverse a través de ese comité de mediación, que se resuelve en el 90%, entonces pasa a la Junta Arbitral de Consumo que de manera vinculante resuelve, igual que el jurado autocontrol. Como veis, los dos sistemas que antes os decía, que están homologados por la Comisión Europea como órganos extrajudiciales de resolución de controversias para consumo. Son los que se aplican. En cuanto a Dominios.es, en el año 2012, autocontrol resolvió 7 controversias de la asignación de Dominios.es. Estas resoluciones de autocontrol son vinculantes, asignan el dominio a una de las dos partes que están litigando por él. Repetimos nuestra campaña de publicidad. Este es un mandato que nos impone la Comisión Europea. Nos dice, señores, ustedes quieren ocuparse de que la publicidad sea correcta. Nosotros como Administración necesitamos que los consumidores conozcan que pueden acudir al sistema de autorregulación. Por tanto, más allá de que nos interese o no nos interese, es que es la propia Comisión Europea la que nos impone que trabajemos en el ámbito de la comunicación a los consumidores para que conozcan que existe el sistema de autorregulación. Esta es una de las herramientas que, por ejemplo, en algo que veremos en 2013, que es todo lo relacionado con la publicidad en Internet, y el control de las técnicas de segmentación y de monitorización de la conducta de los consumidores en los medios interactivos, la online vigente de la libertad. También la Comisión Europea, una de las herramientas, una de las exigencias que va a plantear a la industria es acciones de comunicación y de información para que los consumidores sepan cómo utilizar esas herramientas de autorregulación que la industria pone a su alcance. Os decía esto porque Autocontrol está trabajando de manera muy intensa a nivel europeo. En Bruselas, en el grupo de trabajo que ha constituido la industria y que está negociando con la Comisión Europea, y también a nivel nacional, en el grupo de trabajo que se ha constituido por la industria, con la Agencia de Protección de Datos, para ver, en definitiva, cómo se gestiona todo el sistema de prestación de consentimientos ante el uso de las conquistas, que es, en definitiva, la herramienta que utiliza la industria para hacer esa monitorización. Participamos, como os decíamos, en EASA, en nuestra organización europea. Interesante que en 2012, además de figurar en el puesto 14 en número de reclamaciones y en el segundo lugar en número de copy-advised, EASA concedió el premio de oro a la autorregulación europea por la gestión de autocontrol por la gestión de autocontrol en el sistema de policía bancaria. Sabéis que la policía bancaria estaba sometida a control previo administrativo. En 2012 es el primer año que, de manera integral, todo el año, ese control de la policía bancaria se realiza a través de procedimientos de autorregulación a partir del acuerdo de co-regulación con el Banco de España y una vez que el Banco de España homologa autocontrol para realizar esa función. Y este es un poco el resumen. 22.360 consultas previas. De ellas, casi 20.000 son copy-advised. Revisado el 90% de la policía dirigida a niños en televisión. Se incrementa en un 24% el uso de copy-advised y en cuanto a control apostolínea a través del jurado no crece el número de casos conflictivos, no crece el autocontrol y no crece en tribunales de justicia y no crece en la administración. Y esto es lo que nos da la idea de que la salud ética de la industria publicitaria española es bastante buena porque utiliza herramientas de control para evitar conflictos, para evitar la controversia. Un 30% de los casos que se presentaron fueron resueltos a través de la mediación sin necesidad de intervención del pueblo. Y con esto terminamos los datos y si queréis hacernos una segunda pregunta estamos a vuestra atención.